¿Cuáles son las expectativas de ser la mejor que puedan? Físicamente siempre damos ventaja por la estatura, pero yo creo que en el área del balanceo estamos muy bien y yo creo que vamos a hacer un buen trabajo en esto. Yo creo que nosotros somos un equipo bien unido, un equipo que nos ayudamos, que entendemos que es un deporte grupal, que dependemos unas de otras. Es un equipo que ha ido de menos a más, como dije anteriormente, dentro de los fundamentos y los patrones. Yo creo que la debida siempre de Puerto Rico va a ser la estatura, la fortaleza. Tenemos que compensar con la rapidez y la mente, así que esas dos cosas nos van a ver bien notables en el huevo. No nos podemos poner nerviosos, no podemos poner ninguna atención porque nuestro país nos está mirando, sino agradecer que ellos van a estar aquí presentes con nosotros y apoyándonos de manera positiva. Así que siempre damos las gracias al país por esto. Gracias. 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 Gracias.